Buenas, estamos en Puerto Viejo, en piezas de Puerto Viejo. ¡Qué de gente hay! ¡Qué de peña! Lo que pasa es que aquí no pone barraca, porque este es un sitio muy pequeño, es que eso lo ha hecho desde un pequeño escenario. ¡Ahí volvemos puestos a pie, nos hemos puesto puestos! ¡Ahí es una chorrería, pero siempre churros! Un poco para hacerte el calcelo, un poco más puestos, un poquito de una chorrería, Ahora ya ponemos las chocnas y eso se empieza hoy y termina el lunes día 12. Ahora ya ponemos las chocnas y las chocnas y las chocnas y las chocnas. Ahora ya ponemos el escenario. Ahora ya ponemos las chocnas y las chocnas y las chocnas. Ahora ya ponemos las chocnas y las chocnas y las chocnas y las chocnas y las chocnas. Ahora ya ponemos las chocnas y las chocnas.